Buenas tardes, soy Duretana por el Mundo. Mirad, estoy en La Usana, la sede de los Juegos Olímpicos, aquí en Suiza. Mirad, estos son los días que faltan, las horas para los Juegos Olímpicos de Río. Qué pasada. Estoy en una de las esquinas de aquí de La Usana. La verdad que esto es precioso. Se la chota músico. Aquí hace un chacado, 35 grados estamos aquí en Lausanne Más que en el sur de España Mucho chacado, mucho chacado, Jordi Trabaja, vamos, una franja, vámonos Chacado, chacado, Diego ¡Vamos, Fernan! Mira, me ha enseñado otra vez lo de los Juegos Olímpicos, tío Desde Lausanne, lo que falta ¡Hernandu! Lo que queda para los Juegos Olímpicos de Río Voy por Lausanne ¡Diego! ¡Puta! ¡Quédate, Diego! Ahí liándola, Diego ¡Vamos! ¡Lausanne! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lausanne, chicos ¡Vamos! ¡Vamos a buscar un cafelito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaaah! ¡Puta! ¡Ja, Diego! ¡Vámonos! ¡Chao, chicos! ¡Gol!